Buenos días, nuestro devocional recibiréis poder para hoy. 31 de mayo se titula Separados del Espíritu. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22.11 Cuando culmine la proclamación del mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor. Hechos 3.19 Y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apresuran, van y vienen de aquí para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7.2 Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Cada caso ha sido fallado, para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Daniel 7.27 Van a ser dados a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Nada refrena ya a los malos y Sataná domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia y el Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Que Dios les bendiga.